Hola viegos, bienvenidos a un nuevo video MUVE. En esta oportunidad decidimos hacer videos sobre un tema que se habla bastante poco, que se manosea bastante. En realidad mucha gente no entiende que significa esto de la evaluación primaria. Por lo tanto la idea es que en este video discutimos el concepto y que cosas debería incluir y cuando deberíamos aplicarla. ¿Cuáles son los conceptos o la línea de fondo, los conceptos que creo que se lleven a la casa? Primero conocer el concepto de evaluación primaria, que componentes tiene y aplicarlo según corresponda. Segundo, la evaluación primaria es dinámica y flexible, depende básicamente de dos variables. Primero el paciente y segundo el motivo de consulta. Tercero, si está alterada uno debería actuar en concordancia y vamos a ver que significa eso. Y por último, si ustedes no la conocen, que son los que trabajan en los servicios de urgencia, que son los especialistas en medicina de urgencia, entonces ¿quién? No hay nadie que tenga que manejarla y nadie que la practique más veces al día que nosotros. Vamos a ver un poco qué es, por qué hacerla, qué hacer con ella, algunos ejemplos y finalmente las conclusiones. Primero, ¿qué es? La evaluación primaria en realidad habla del primer enfrentamiento con tu paciente y deberíamos obtener la información necesaria dentro de los primeros 5 a 10 minutos. Segundo, está ampliamente difundida en trauma y en paro, es el famoso ABC, pero es mucho más que eso en realidad. El ABC es una simplificación que busca masas de médicos, que no están habituados a enfrentarse a pacientes de este tipo, son pacientes graves, busca que masas de médicos hagan lo menos malo para el paciente, lo que a veces no significa que hagan lo mejor para el paciente. Es propio de nuestra especialidad, nadie la conoce tanto, nadie sabe hacerla mejor. La evaluación primaria es flexible, y como les comenté en las conclusiones, depende básicamente de dos grandes variables. Primero, ¿qué tipo de paciente es? Por lo tanto, cuando me presentan a un paciente, me gustaría saber de inmediato si es hombre o mujer y la edad, ya que el grupo etario te permite inmediatamente meterte dentro de algún esquema en el fondo de la cabeza. Y segundo, el motivo de consulta. ¿Quién lo trajo a la urgencia? ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué vino? Con esas dos cosas podemos empezar a trabajar. Es el primer contacto con nuestro paciente, y inicialmente tiene elementos subjetivos. Aquí el eyeballing o el observar es francamente fundamental, y aquí les hacemos una invitación a que cada vez que entren a ver un paciente, evaluar un paciente, entren con una observación activa. Traten de sacar la mayor información posible del ambiente. Muchas veces se van a dar cuenta que el problema de repente no es el paciente, sino el acompañante, que el paciente está ahí obligado, o el acompañante en realidad no toma muy en consideración el motivo de consulta del paciente. Por lo tanto, hay un ambiente en cada uno de los pacientes que evaluamos que es tremendamente importante. Y a veces basta con mirar al paciente como para hacer una, entre comillas, evaluación primaria inconsciente, o una evaluación primaria abreviada, y darte cuenta que el paciente no tiene nada grave con alta probabilidad. Esta es una invitación también a que traten de fijarse cómo entran sus pacientes al servicio de urgencia. Un paciente que es capaz de caminar solo, que entra caminando, sin apoyo, que logra identificar, por ejemplo, el BOX 7, mira el BOX 7, lo identifica y se mete, habla mucho del estado neurológico, por ejemplo, de ese paciente. Probablemente no tiene ningún déficit, el contenido de la conciencia probablemente está bien. Por lo tanto, es información que si no la vemos, si no estamos conscientes, la vamos a perder. Basta mirar a esa paloma para darse cuenta que está muerta. Este es un poco el concepto de la evaluación subjetiva. Si se fijan, hacia las patas hay un poquito de sangre, por lo tanto, probablemente, y tiene además sangre a la derecha. Por lo tanto, esta paloma probablemente sufrió trauma y esa es su causa de muerte. La invitación que les hacemos, en el fondo, es que con los pacientes hagan exactamente lo mismo. Entren a un BOX y miren, observen, observen en forma activa a lo que se están enfrentando. Necesitamos, además de este elemento subjetivo, elementos objetivos. El paciente con evaluación primaria normal nos da tiempo y, para ordenarse, podemos utilizar el esquema ATLS o ACLS, que es el de las letras. Es básicamente para eso, para acordarnos qué cosas incluye y qué cosas deberíamos fijarnos. Recordemos que las cosas van cambiando. En el ABC, actualmente sabemos que es CAB y depende también del escenario. Si es trauma, si es asociado a trauma o no asociado a trauma. Si es adulto mayor, no es adulto mayor. Por lo tanto, recordar que esto es flexible. Hay que tener claro el concepto y adaptarla a cada paciente. Si una paciente dice, motivo de consulta, infección urinaria, una mujer de 25 años que entra caminando y miró rápidamente los signos vitales y están normales, probablemente esa es toda la evaluación primaria que necesito. No necesito registrarla como A, B, C, D, U, B, E. Por lo tanto, esta evaluación es más útil y nos va a ser de mayor utilidad en los pacientes que ingresan inestable o que ingresan evidentemente grave o que ingresan con productividad de conciencia y que alguien te los tira ahí en un box y no tenemos mayor historia. No incluye lo mismo para todos. Vamos a ver que, como depende del motivo de consulta, la evaluación primaria de un dolor torácico es un poco distinta a la evaluación primaria de un compromiso de conciencia. Bueno, partamos. La A. En la A estamos en vida aérea. Vamos a asegurarnos que la vida aérea esté permeable. Que recuerden, les insisto, en un paciente que no está grave y que está consciente, el hecho de que les hable ya es suficiente como para que en su mente digan, ok, tiene la vida aérea permeable. Recuerden que incluye la columna cervical también. Que esto es tremendamente importante en el compromiso de conciencia y en los pacientes que han sufrido trauma. Sospecha de lesión de columna cervical significa protección de columna cervical. El Nexus es una herramienta predictiva clínica que nos permite tratar de identificar qué pacientes van a requerir una imagen del cuello. Ahora, para lograr aplicar Nexus, tenemos que tener muy claro en qué paciente se aplica. Primero, es una regla que está validada en pacientes con trauma cerrado, que se presenta al servicio de urgencia con Glasgow 15 y que tiene un trauma de menos de 24 horas. Por lo tanto, aplicarlo a cualquier otro paciente no tiene sentido y es un error. Cuando el paciente ingresa agitado o desorientado, hace inevaluable la columna cervical, por lo tanto, uno, si es que sospecha que hay trauma, debería proteger la vida aérea. Es la B. En la B vemos la respiración, partidos por los básicos, si respira o no respira. Lo que habitualmente vemos acá es frecuencia y saturación. Como que todo el mundo se queda tranquilo con eso. Pero en realidad no es suficiente. En el paciente que está inestable, tenemos que ver, por supuesto, que la frecuencia respiratoria y cuánto está saturando, pero más que eso, la mecánica ventilatoria y tratar de identificar o tratar de hacerse una idea del trabajo respiratorio del paciente. Hay que mirar más allá de los números. O sea, hay dos pacientes que pueden estar saturando 95%, pero uno puede estar ventilando a 40 por minuto con uso de musculatura accesoria y el otro puede estar respirando a 18 por minuto sin disnea. Por lo tanto, la saturación puede estar normal, pero en realidad, ¿a qué precio? ¿Y por qué importa esto? Porque probablemente el paciente que está a 40 por minuto con uso de musculatura accesoria, saturando a 95, va a ser capaz de mantener este equilibrio por muy poco tiempo más. Ojo con la taquimnea, con la frecuencia respiratoria elevada, se ha visto que es el signo más precoz de sepsis severa, incluso más precoz que la alteración del lactato. Por lo tanto, un paciente que ingresa por fiebre, por comprojetivo general y encontramos una frecuencia respiratoria de 26 por minuto, no significa que tenemos que hospitalizarlo de entrada, ni partir con rivers, ni nada, pero es un paciente al que hay que tenerle más ojo. Y si sabemos esto, lo sabemos desde el minuto cero que conocemos a nuestro paciente. Recuerden registrar la frecuencia respiratoria y una evaluación subjetiva de cómo está la mecánica. Basta con decir, no sé, frecuencia respiratoria de 18, sin uso de musculatura accesoria, o sin dificultad respiratoria evidente. Eso deja más o menos claro en lo que están pensando. En la C, estamos en la circulación, aquí lo más habitual es la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los signos de hemorragia. ¿Qué cosa tenemos que fijarnos en la C? Y es la perfusión periférica. En el paciente que ingresa claramente inestable, que se ve mal, la perfusión periférica va a ser tremendamente importante de registrarla. La presión arterial, habitualmente nos manejamos y nuestras enfermeras y paramédicos tienen incorporado el tema del número. Te van a avisar el doctor, tengo un paciente con 200 con 100. ¿Y ahí cómo se ve? No, normal. ¿Y por qué viene? No, porque se siente raro. Ok, o sea, el paciente lo más probable es que sea hipertenso crónico o que no esté tomándose los medicamentos. Hay que hacer ese tipo de preguntas al paciente, pero no es una razón como va a correr con él. El número solo da lo mismo, salvo en qué situaciones, y aquí estamos hablando de la hipotensión. En dos, básicamente. En trauma y en TEC. ¿Por qué? Porque está demostrado que el paciente que ha sufrido trauma e ingresa al servicio de urgencia, hipotenso, independiente del resto, tiene una mayor probabilidad de requerir cirugía, pabellón. Y en TEC tiene una mayor mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, esto es otra información, en el fondo, que podemos tener dentro de los primeros 5 o 10 minutos de evaluar a nuestro paciente para intentar hacernos una idea de hacia dónde va y hacia dónde va a seguir el manejo con nuestro paciente. En la D tenemos el déficit neurológico. Aquí vamos a ver, primero que nada, el estado de conciencia. No utilicen el Glasgow, salvo en TEC, y para hablar con el neurólogo o con el neurocirujano. El Glasgow es una herramienta que es burda para evaluar el nivel de conciencia. Imagínense en un paciente con un ave, no podemos hacer un Glasgow de mi cuerpo derecho y un Glasgow de mi cuerpo izquierdo. Porque claramente, si utilizamos esa escala, van a ser distintas en un paciente con un ave cerebral media. Por ejemplo, en un paciente que está intoxicado con menso de acepina, va a tener un Glasgow de 6, por ejemplo, o 7. Y si uno es cuadrado, eso significa que hay que intubarlo. Pero muchas veces el paciente no requiere intubación. Es mucho más interesante saber si está en sopor profundo o en coma, y más que eso, si tiene reflejos de protección de vida aérea o no. Por lo tanto, la invitación es a describir. Describan el estado de conciencia. Paciente vigil, paciente en sopor superficial, paciente en sopor profundo, paciente en coma. Vamos a mirar las pupilas. Son de tremenda importancia y nos dan mucha información. Y vamos a buscar focalización a grandes rasgos. Retira el dolor, moviliza cuatros extremidades. Ese tipo de información estamos buscando ahora, dentro de los primeros 5 o 10 minutos de que conocemos a nuestro paciente. En un paciente que está en coma, que está con las pupilas mióticas, por ejemplo, nos va a interesar los reflejos de tronco. Es una invitación a que recuerden los reflejos de tronco y tengan una noción de cómo sacarlo. Porque también nos va a aportar información importante. En la E, exponer. Es importante buscar lesiones, sacarle la ropa al paciente. Aquí, en forma un tanto irónica, los paramédicos no saben el remeciario, porque muchas veces se dejan de hacer cosas o se dejan de obtener información porque al paciente le están sacando la ropa. Por lo tanto, es importante, sí, es muy importante sacar la ropa, sacar toda la ropa. ¿Por qué? Porque además de encontrar lesiones que no son evidentes, nos da más facilidad para trabajar con otro paciente. Pero ojo que no es lo más importante. Hay cosas que hacer previamente, como por ejemplo, conectar al paciente a un monitor o obtener el resto de los signos vitales. Ojo con la temperatura. Cuando uno descubre al paciente, le saca la ropa, el paciente comienza a perder calor. Por lo tanto, en 30 minutos, 45 minutos, en esas condiciones, el paciente claramente puede caer en hipotermia. No es prioridad en ningún caso. Y agregar aquí en la E el resto de los sentidos. Aquí hay un montón de gente que es buena para los olores y hay gente que no es buena para los olores. Si ustedes, los que están escuchando esto, alguno es bueno para los olores, es bueno que metan ese sentido aquí. Hay un montón de patologías que son bastante específicas y que tienen olores bastante específicos. La cetoacidosis diabética, la supuesta intoxicación por cianuro, que tiene olor de almendras, como se describe. La uremia tiene un olor particular. Por lo tanto, les puede dar alguna noción. Una palabra de precaución aquí, y es donde habitualmente nos equivocamos en el olor al alcohol, en el OH. Acuérdense que no tiene ninguna relación con que el problema del paciente sea efectivamente el alcohol. Si uno se toma un vaso de cerveza, te da mucho más olor al alcohol que un vaso de whisky, por ejemplo. Y la graduación que consume el paciente es absolutamente distinta. O que un vaso de vodka, que prácticamente no deja olor. Por lo tanto, no se dejen llevar por el olor el aliento etílico. Este es un paciente que vimos en uno de los hospitales públicos. Por lo tanto, fíjense que tiene una lesión que es bastante escandalosa en el brazo, pero que afortunadamente se manejó en forma ordenada. Ven que está intubado, ven que está con un collar cervical, y a la herida no se le ha hecho nada. ¿Por qué? Básicamente, porque no compromete la vida del paciente en estos momentos, y hay otras alteraciones que sí pudieran hacerlo. Por lo tanto, esa es la idea de tener la E en el orden que va. Aquí nos preocupamos de esta lesión que, está bien, puede comprometer la extremidad superior. Sí, de todas maneras. Pero este era un paciente que estaba subido a un poste, se electrocutó y tuvo una caída de altura. Por lo tanto, las prioridades son un poco distintas. Hasta ahora, en realidad, no les he contado nada nuevo. Por lo tanto, vamos con algunas novedades que deben estar incluidas dentro de los primeros 5 a 10 minutos de la evaluación en un paciente inestable que ingresa al servicio de urgencia. La temperatura. Habitualmente se olvida. ¿Es lo mismo un compromiso de conciencia con 34.5 que uno con 41 de temperatura? Claramente no. Y el manejo que requiere es absolutamente distinto. Por lo tanto, no se olviden de la temperatura, registrarla. El dolor. El dolor también debe estar registrado dentro de nuestra evaluación primaria. Sabemos que el famoso de la escala de EVA no sirve. ¿Por qué? Básicamente porque hay pacientes que dicen que tienen dolor 10 de 10 y al ofrecerle analgesia dicen que no. Y hay pacientes que tienen EVA 2 de 10 y que al ofrecerle analgesia dicen que sí. Por lo tanto, no gatilla ninguna conducta. Para lo único que puede servir es para evaluar la respuesta analgésica en el mismo paciente. Es mucho más efectivo preguntarle al paciente si quiere analgesia o no más que que le ponga un número al dolor que tiene. Es un complemento subjetivo, por lo tanto, no es comparable de paciente a paciente. Gatilla conducta. ¿Por qué? Porque si un paciente ingresa, por ejemplo, con un cólico renal, es esperable que esté hipertenso, que esté taquicárdico, que esté sudoroso, puede estar más profundido de distal. Ahora, si eso es solamente por el dolor, yo le paso una analgesia adecuada y lo revalúo. Y puede ser que con 50 gamas de fentanil, por ejemplo, el paciente se sienta mucho mejor a los 5 o 10 minutos y baje la presión, baje la frecuencia cardíaca, el paciente esté mejor profundido. Por lo tanto, nos ayuda y gatilla conducta. Aparte que desde el punto de vista casi humanitario, es una responsabilidad del médico de urgencia la aliviar el dolor. Por lo tanto, no está en nosotros el juzgar si un paciente te dice que tiene dolor, si le creo o no le creo. Si el paciente te dice que tiene dolor y uno le ofrece analgesia, y el paciente quiere analgesia, entonces le doy analgesia. Ojo que el dolor empeora el rendimiento de la historia. Y esto está claramente demostrado en cefalea y en dolor abdominal. Yo manejando el dolor, puedo limpiar la historia de la cefalea. Y está demostrado que un tercio de los pacientes que dicen que es la peor cefalea de su vida, al quitarle el dolor, recuerdan que en realidad han tenido dolores peores, o que recuerdan que tienen esto cada, no sé, cada una vez al mes, lo que transforma una cefalea recurrente, y eso va a cambiar absolutamente nuestro enfoque con ese paciente en particular. En cuanto al dolor abdominal, hay estudios que demuestran que el hecho de ponerle analgesia a un paciente que viene con dolor de guata, no va a esconder patología grave como apendicitis, por ejemplo, o alguna otra patología quirúrgica, sino que va a mejorar el rendimiento del examen físico. Y vamos a ser capaces, con una buena analgesia, de identificar mejor dónde está el dolor. ¿Qué otra novedad? La famosa U de ultrasonido. Hay algunas patologías o grandes cuadros clínicos en donde está demostrado que sirve, y que sirve mucho. Primero en trauma, ya que es el uso más antiguo. Segundo, su uso en choque indiferenciado, y vamos a ver algunos ejemplos. Uso en dolor abdominal, y uso en dolor torácico. ¿Por qué es popular? Y en realidad, como dice Joaquín Sabina, no sobran los motivos. Es rápido, se puede hacer al lado de la cama del paciente, las curvas de aprendizaje, para contestar las preguntas que contestamos nosotros como médicos de urgencia, son súper cortas. Por lo tanto, no es difícil de enseñar. Tiene un bajo costo. Va fuera de comprar la máquina, y hacerle las mantenciones. En realidad, se puede realizar una gran cantidad de exámenes sin costo para el paciente. No involucra radiación. Y en realidad, todas estas features darían lo mismo si es que esto no sirve. Por lo tanto, la pregunta importante es ¿sirve o no sirve? Les voy a mostrar a continuación algunos ejemplos. Este paciente consultó, era un paciente de 30 años, por dolor abdominal y diarrea, más fiebre. Paciente que, en la historia, había tenido 20 deposiciones en las últimas 12 horas, y fiebre hasta 39 de 5. Al mirar la cava inferior, vemos una cava muy chica, que colapsa en forma completa con la inspiración. Por lo tanto, independiente de la etiología de este cuadro de Réigo, que lo más probable es que sigue siendo que sea viral, ya sabemos que, primero, efectivamente, el paciente puede que haya tenido 20 deposiciones. Segundo, no se está hidratando en forma adecuada por vía oral. Y tercero, si esto lo ponemos en el contexto de un SIRS, más una infección, o sea, una sepsi, vemos que su precarga está tremendamente disminuida. Lo único que podemos decir con esta cava es que sabemos que tiene una PVC, una visión venosa central, menor de 8. Ya, por lo tanto, le falta retorno venoso, le falta precarga a este paciente. Entonces, uno se hace una idea de inmediato, dentro de los primeros 5 o 10 minutos, que este paciente lo más probable es que termine hospitalizado. Este otro paciente, dolor abdominal en una mujer de 45 años, dolor abdominal de 48 horas de evolución y en las últimas horas había empezado a hacer fiebre. Fiebre hasta 39 con calos fríos. Al evaluarla tenía dolor en cuadrante inferior derecho y al hacer la ecografía nos encontramos, esto es un cuadrante superior derecho, nos encontramos con líquido libre en el espacio de Morrison. Por lo tanto, si ponemos y vamos juntando información a una mujer con dolor abdominal, con fiebre, le dole al cuadrante inferior derecho y tiene líquido libre. Se ve líquido libre en el Morrison y además en el espacio hepatodiafragmático. Por lo tanto, lo más probable es que tenga una complicación, una patología quirúrgica entoduminal complicada porque tiene líquido libre y lo más probable es que ese líquido libre sea pus o sangre si es en el contexto de un embarazo ectópico. Por lo tanto, dentro de los primeros 5 o 10 minutos, les insisto, nuevamente ya tenemos información de qué es lo que necesitamos hacer con esta paciente. No nos da todas las respuestas, por supuesto, pero nos da una idea de qué es lo que necesita el paciente. Esta paciente no necesita, por ejemplo, que le pongamos una caca a volumen, le demos tratamiento sintomático y la revaluemos en 35 minutos, en 40 minutos para ver cómo responde. claramente no porque tiene líquido libre intraabdominal, por lo tanto, ya estamos pensando en una beta, una anunidad beta, un test de embarazo, eventualmente un escáner y cirujano. Este otro caso, paciente de, este paciente tenía 49 años, un hombre joven, tenía antecedentes de un sed de próstata que se había tratado hace algún tiempo, un par de años, y ahora ingresaba por dolor torácico y ingresó al box de reanimación, evidentemente choqueado y hipotenso. Al hacerle la evaluación con nuestro ultrasonido, encontramos un derrame pericárdico extenso con signos de tamponamiento. Por lo tanto, nuevamente, en 5 minutos, sabemos lo que le está pasando al paciente y en este caso, sabemos lo que el paciente necesita. Paciente de 78 años, hipertenso, partió de manera brusca con disnea. Este es el ultrasonido pulmonar, vemos las dos costillas arriba, vemos la línea pleural y de la línea pleural vemos que hay desplazamiento, por lo tanto, no hay neumotórax, pero vemos unas líneas blancas, gruesas, que salen hacia profundo y se extienden hasta el fin de la pantalla. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene un síndrome interticial. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo lo asociamos a la clínica? Un hombre de 78 años que tiene disnea y es básicamente depende de dónde encontremos esta imagen. Si la encontramos en todos estos lugares, en un hombre de 78 años, hipertenso, que ingresa por disnea de inicio brusco, estamos con alta probabilidad frente a un hemopulmonar agudo. Por lo tanto, sabemos qué es lo que necesita el paciente y al menos cómo vamos a empezar a manejarlo. Por lo tanto, el ultrasonido sirve. Hay que conocer las ventanas, conocer qué es normal. Los que tengan disponibilidad de máquina, los invito a hacer ultrasonido, es la única manera de aprender. Recuerden siempre que son preguntas simples con respuestas simples. Tratamos de hacer una evaluación fisiopatológica, no una evaluación anatómica. Es cierto que es importante conocer los protocolos como para que podamos entendernos entre nosotros y saber cuándo aplicarlos, pero mucho más importante es conocer las ventanas y saber diferenciar qué es normal de lo anormal. Más novedades, esta ya la incluí, la evaluación primaria es variable y depende del paciente y del motivo de consulta. De punto de vista de paciente, hay algunos grupos de pacientes en los cuales uno debe tener más ojo independiente del motivo de consulta. Esos son los adultos mayores, hay que siempre hacerla en forma, aunque sea mental, ya no es necesario registrarla, pero sí mentalmente pasar por las letras y asociar al motivo de consulta. Saber interpretar los números, hay que saber que los adultos mayores con menor frecuencia son capaces de montar una taquicardia importante, menos aún si están tratados con beta bloqueo, por lo tanto, no quedarse tranquilo a un adulto mayor si la frecuencia cardíaca es normal, por darles un ejemplo. Recuerden que los adultos mayores reúnen con mayor frecuencia presentaciones atípicas de enfermedades comunes, una razón es por la cual, por ejemplo, la apendicitis se perfora con mayor frecuencia en el adulto mayor, porque la presentación es atípica y porque muchas veces nosotros mismos no pensamos en que un adulto mayor puede tener una apendicitis, la tenemos más incorporada como patología de gente joven. Los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes inmunosuprimidos hay que tener harto ojo con la aboración primaria y ser bien cuidadoso, y los pacientes con déficit cognitivo, básicamente porque ellos no te pueden entregar una historia confiable, por lo tanto, tenemos que suplir ese déficit de historia, aunque haya un acompañante, ya el hecho de que la historia la dé una segunda persona, la hace menos confiable, por lo tanto, necesitamos mayor apoyo. Motivos de consulta, depende del motivo de consulta, y aquí les voy a dar cuatro ejemplos, compromiso de conciencia, dolor torácico, síncope y fiebre, mirados desde el punto de vista de sepsis. Compromiso de conciencia, ¿qué necesitamos para estar despiertos? Y es básicamente, necesitamos tres cosas, necesitamos presión de perfusión cerebral, que está dada por la PAM menos la presión intracraniana, necesitamos la corteza que esté funcionando y la formación reticular y necesitamos combustible. ¿Qué significa eso? Necesito sangre circulando, pero con glucosa, con oxígeno y con glóbulos rojos que actúan como transporte. Por lo tanto, la evaluación primaria del paciente con compromiso de conciencia tiene que incluir dentro de los primeros cinco minutos un hemoglucotest, gases venosos malactatos, desde el punto de vista para evaluar la perfusión, un electrocardiograma, porque básicamente para descartar isquemia y arritmia, que son las causas más frecuentes o más graves en realidad de caída del gasto y por lo tanto caída de la perfusión cerebral. Y a los norteamericanos les gusta harto la hemoglobina y el sentido que tiene esto es, en el fondo, me interesa saber si mi paciente dentro de los primeros cinco o diez minutos tiene una hemoglobina o un hematocrito de 20% o tiene un hematocrito normal. Ya básicamente ¿por qué? Porque actúa como transporte del oxígeno al cerebro, por lo tanto si cae mucho mi transportador el paciente se puede comprometer de conciencia. Hace unos días en el hospital público donde trabajamos vimos una paciente hospitalizada y llevaba tres días hospitalizada y ha pasado como tres tipos de diagnósticos distintos y nadie se estaba comprometido de conciencia y nadie se fijó que el hematocrito estaba en 20% y la señora llevaba sangrando de causa ginecológica durante dos semanas por lo tanto el compromiso conciencia de esa paciente era mixto entre un shock y anemia y falta de transporte. Dorotorásico electrocardiograma necesitamos dentro de los primeros cinco o diez minutos y ultrasonido. ¿Por qué electrocardiograma? Porque si nos encontramos con esto como dice nuestro doctor Méndez ya está. tenemos claramente identificado qué es lo que le está pasando al paciente y en la mente tenemos ya el camino que va a seguir dentro del servicio de urgencia y que es que esté lo menos posible le vamos a dar su aspirina le vamos a dar su clopidogrelia que corresponde y vamos a activar hemodinamia para que antes de 90 minutos idealmente el paciente esté con su arteria que está tapada abierta. Recordar que el estándar lo que era habitual todo dolor torácico debe tener un electrotomado interpretado dentro de los primeros diez minutos desde que cruza la puerta del servicio de urgencia por lo tanto es una de las mediciones incluso de calidad de los servicios de urgencia. Ultrasonido ¿por qué? Porque un ultrasonido o sea un paciente con dolor torácico que ingresa choqueado o hipotenso o que se ve mal tiene un diagnóstico diferencial que cada uno de estos es grave es tiempo dependiente y requiere un tratamiento específico. Tenemos el derrame de tamponamiento pericárdico TEP neumotórax y isquemia sin contar la aorta que además nos puede dar información. Dolor torácico si uno realiza un ultrasonido rápidamente nos damos cuenta en este paciente que tiene un derrame pericárdico y vean como bambolea el ventrículo derecho siendo esto un signo precoz de tamponamiento por lo tanto este paciente lo que necesita es una pericardizontesis para lograr estabilizarlo y comenzar su tratamiento y estudio TEP ¿Qué podemos encontrar en el TEP? Nuevamente dentro de los primeros 5 a 10 minutos si hacemos somos ordenados y hacemos nuestra evaluación nos podemos encontrar con esto esto es una ventana subsifoidea donde vemos que claramente el ventrículo derecho del corazón es casi el doble del ventrículo izquierdo por lo tanto esto en un paciente que consultó por dolor torácico de inicio brusco o un paciente que consultó por disnea de inicio brusco para nosotros es sinónimo de un TEP y nuevamente podemos pedir exámenes confirmatorios si la estabilidad del paciente lo permite o ya tenemos una idea hacia donde va el camino de este paciente y todo dentro de los primeros 5 a 10 minutos neumotórax hicimos un tutorial hace poco de ultrasonido torácico y revisamos los criterios diagnósticos de neumotórax vemos aquí que no hay deslizamiento de las pleuras y en el modo M vemos el signo del código de barra por lo tanto paciente que ingresa con dolor torácico que está por ejemplo hipotenso y nos encontramos con esto sabemos que es lo que tenemos que hacer y es o descomprimir con aguja o instalar un tubo pleural isquemia recordar que nuestra eco responde preguntas simples por lo tanto si o no no vemos fracción de inyección y alteración de la motilidad segmentaria habitualmente sino que vemos alteración de la contractibilidad grosera por lo tanto si me encuentro en un paciente con dolor torácico que está hipotenso que está tachicárdico con un ventrículo izquierdo grande que no se contrae la causa de eso del choque que estoy viendo puede ser cardiogénico y la causa más frecuente de eso es isquemia por lo tanto tengo que asociarlo inmediatamente a la historia del paciente y al electrocardiograma que si somos ordenados al dolor torácico ya deberíamos tenerlo en la mano fiebre por supuesto en el paciente indicado la gran 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 mayoría de los pacientes que consultan con fiebre al servicio de urgencia no están sépticos pero hay un porcentaje pequeño que si lo están y en ese porcentaje pequeño vamos a tratar de la evaluación primaria de sacar más información por ejemplo si está ataquicárdico si no está ataquicárdico en la C nos vamos a fijar en la perfusión si nos parece que es razonable los gases venosos con lactato deberían estar enviados desde la evaluación primaria y lo otro es que tenemos que tener en mente la búsqueda de foco ¿por qué? porque recuerden que en el paciente séptico tenemos dos líneas de tratamiento que van en paralela uno que es la reanimación y la segunda es la búsqueda de foco que habitualmente con antibióticos es suficiente pero si tenemos un probable foco quirúrgico interabdominal por ejemplo tenemos que involucrar rápidamente al cirujano no sacamos nada con reanimar a un paciente que tiene dos litros de pus dentro de la guata por lo tanto la invitación es a pensar desde este momento dentro de los primeros cinco o diez minutos de dónde viene la fiebre y es vital como les comenté anteriormente interpretar con el resto de la evaluación si el paciente tiene solamente fiebre y taquicardia porque la fiebre da taquicardia pero está bien profundido tiene buenas presiones se ve bien probablemente no es necesario tomar unos gases venosos con lactato si no le tomaríamos gases con lactato a todas las amigdalitis purulentas por ejemplo que llegan con fiebre alta 39 taquicárdico llegan bien hiperanérgicos pero la gran mayoría de estos pacientes no están sépticos y basta con una penicilina intracuscular tratamiento sintomático como va a desinflar un poco el cuadro clínico y poder enviarlos a casa sin ningún otro examen síncope hemoglucotest es necesario el hemoglucotest y la verdad es que no ¿por qué? porque si recuerdan la definición de síncope es una pérdida de conciencia brusca que se recupera de manera inmediata o que se recupera de manera rápida en realidad sin intervención de tercero por lo tanto una hipoglicemia que no tiene intervención de tercero porque nadie le da azúcar o nadie le aporta azúcar va a ingresar al servicio de urgencia como compromiso conciencia no necesariamente en coma pero sí puede estar agitado puede estar bravisíquico toda la gama de compromiso conciencia pero no va a estar sentado conversando con usted diciéndole doctor tuve un síncope por lo tanto el síncope no tiene ninguna utilidad el hemoglucotest las hipoglicemias entran como compromiso conciencia no hagamos el ridículo pidiendo un hemoglucotest a un paciente que está sentado conversando contigo aportándote la historia porque eso no es una hipoglicemia no puede ser una hipoglicemia si es un síncope real y cumple con la definición no puede ser una hipoglicemia hay que tratar de hacer la diferencia rápidamente como dijo el doctor Albizu en su video entre un síncope acompañado y un síncope indiferenciado el síncope acompañado es fácil para nosotros no para el paciente porque cada uno sigue su track y eso es síncope más cefalea síncope más dolor torácico síncope más disnea síncope más dolor abdominal cada uno de estos síntomas hace necesario que descartemos un diagnóstico en particular a modo de ejemplo simplemente síncope más cefalea vamos a descartar un HCA y el indiferenciado también es fácil ¿por qué? porque si es solamente un síncope sin ningún otro síntoma el único examen que está demostrado que el paciente requiere es un electrocardiograma ¿y qué buscamos? lo revisamos en el video pero vamos a buscar isquemia y arritmia y bloqueo por supuesto que es lo que todo el mundo dice y como lo más natural pero vamos a mirar también el QT vamos a mirar seis signos de preexcitación vamos a mirar el PR corto la onda delta vamos a buscar seis signos de miocardio de P2 trófica o síndrome de Brugada este electrocardiograma ¿qué les parece? el paciente que tuvo un síncope y este es un electrocardiograma de un golpe Parkinson-Quaid fíjense el PR se nota bien en B2 B3 que está corto y en B3 y B4 principalmente se ve bien la onda delta recuerden que la onda delta es secundaria a esa porción de ventrículo que empieza a depolarizarse antes de tiempo porque el impulso se conduce por el ASPAR específico síncope y el paciente tuvo un síncope e ingresa al servicio de urgencia no tuvo ningún otro síntoma tomamos un electrocardiograma y nos encontramos con esto la frecuencia está bradicárdico pero está en el límite está como 50 por minuto pero si se fijan este paciente tiene un trastorno de la conducción eh miren las ondas P hay ondas P que están no conducidas por lo tanto si hay ondas P no conducidas tenemos básicamente dos opciones o esto tres opciones en realidad es un bloqueo AB de segundo grado que puede ser un MOITS 1 un MOITS 2 o un bloqueo AB completo ¿dónde está la respuesta? y es en el PR en este caso si miran los PR no tienen ninguna relación unos con otros o sea no es que tenga un PR fijo y que realmente una vez no conduce ni tampoco es un PR que se va alargando hasta que una vez no conduce no tiene ninguna relación un PR con el otro por lo tanto este paciente tiene un bloqueo AB completo y con eso ya dentro de los primeros 5 minutos sabemos que nuestro paciente tuvo un síncope secundario de su bloqueo AB completo y que requiere ser hospitalizado para la instalación de un marcapaso ¿le vamos a poner la zona de marcapasos ahora? no probablemente no tenemos un paciente que si está estable y el resto está tranquilo y tuvo solamente un síncope podemos hospitalizarlo en la unidad coronaria e incluso que le pongan su marcapaso definitiva de manera directa ¿qué les parece este electrocardiograma? hombre 25 años un síncope actualmente asintomático no hizo dolor torácico no hizo nada fíjense en B1 y B2 ya tiene una morfología de bloqueo de rama derecha y tiene la morfología típica del síndrome de Brugada ya recuerden que esto es una canalopatía los canales de sodio y se relaciona con muerte súbita por lo tanto este paciente si bien no es necesario hospitalizarlo ahora ya en la coronaria si sería bueno dejarlo contactado con un especialista en arritmia porque el tratamiento de esto es la instalación de un defibrilar automático implantable ¿qué les parece este electrocardiograma? tiene una alteración que es bastante específica es súper poco frecuente pero si se llegan a encontrar con ella es bueno que la conozcan tiene ondas T difusamente invertidas simétricas profundas esto se ha relacionado con patologías intracerebral por lo tanto en un paciente comprometido con ciencia si somos ordenados también le vamos a pedir un electrocardiograma nos vamos a encontrar con este electrocardiograma y nos hace sospechar de que el problema pudiera estar intracraniano o intracerebral ¿por qué hacer la evaluación primaria? permite identificar rápidamente a los pacientes graves permite revertir patologías que es tiempo dependiente como algunos de los ejemplos que hemos visto nos da una mayor cantidad de información para tomar decisiones si se fijan detrás de todas estas letras más los agregados que hemos hecho la idea es tener la mayor cantidad de información posible para tomar una decisión sin que esto no retrase la toma de decisiones ya la idea no es agregar más información como para perderse y agregar más variables para perderse una de las cosas que se adquiere con el entrenamiento y con el ver paciente es que tú en 5 a 10 minutos con toda esta información vas a decidir cuál es la información que es más relevante y cuál es el tratamiento o la acción que vas a tomar con ese paciente ¿qué hacer con una evaluación primaria alterada? la respuesta es depende ¿ya? importa más tener el concepto y el concepto es que en un paciente con una evaluación primaria alterada es igual a que tenemos que tomar alguna acción ¿ya? y la acción que tomamos con mayor frecuencia es que a ese paciente inmediatamente le vamos a poner una o dos vías venosas gruesas vamos a ponerle oxígeno y lo vamos a poner en un monitor el resto depende ¿ya? depende del paciente depende de la alteración que encontremos y depende de los tiempos vamos a ver unos ejemplos donde les hemos armado una evaluación primaria bastante cercana a la vida real de hecho todos estos pacientes son son de la vida o sea son pacientes que hemos visto a lo largo de este tiempo hombre de 56 años con un premiso de conciencia ingresa al reanimador vía aérea permeable en línea media sospecha de cronocervical no sabemos por lo tanto le instalamos un collar cervical el murmúe pulmonar está asimétrico frecuencia respiratoria de 18 por minuto saturando 97 respirando bien 170-90 frecuencia cardíaca 98 está taquicárdico sin hemorragia bien profundido le hicimos un ultrasonido que está negativo en la D el paciente está en su cuerpo profundo tiene la pupila isocórica retira 4 extremidades al dolor y en la E encontramos una equimosis suprociliar derecha sin otras lesiones completando la evaluación primaria tenemos un hemoglobotez que está normal recuerden que es un compromiso conciencia por lo tanto requerimos un hemoglobotez dentro de los primeros 5 minutos temperatura 37 mandamos unos gases venosos con lactato tenemos un point of care de hemoglobina que está normal y tomamos un electrocardiograma nos encontramos con un electrocardiograma no es el del paciente pero tenemos uno similar por lo tanto vamos juntando cosas hombre comprometido conciencia está en su cuerpo profundo sin focalidad neurológica pero con signos de trauma sobre la clavícula y un electro que hace sospechar lesión intracerebral nos encontramos además que en la camilla tiene esta mancha son cosas que pueden tener utilidad siempre y cuando las encuentren si no están atentos no las van a ver nunca esto se llama el signo del doble halo y traduce que el paciente tiene alguna conexión entre su dique y su falorraquidio y el medio externo ya que en el contexto de trauma lo más probable es que sea una fractura de base de grano ¿por qué se produce esto? esto es una esto es en la sábana por las distintas densidades del líquido de su falorraquidio y la sangre al caer en un medio donde se pueden pueden no transmitirse sino que avanzar van a avanzar en distintas medidas porque tienen densidades distintas y se llama el signo del doble halo el halo externo del líquido de su falorraquidio que el ser menos denso logra avanzar más en la sábana por lo tanto tenemos nuestro diagnóstico operativo dentro de los primeros 5 o 10 minutos es un compromiso conciencia en estudio que tenemos que descartar asociado a trauma y que tenemos que descartar una lesión estructural del sistema nervioso central ¿por qué? porque está comprometido conciencia tiene signos de trauma sobre las clavículas tiene signos clínicos de fractura de base cráneo y tiene un electrocardiograma que apunta o que apunta en esa dirección en este punto preguntamos por anticoagulación si es que alguien sabe ¿por qué? porque este paciente debería revertirse y nuestra acción inmediata si es que el paciente no requiere protección de vida aérea es un TAC del cerebro emergente necesito saber ahora ya qué tipo de lesión intracranial la tiene no es lo mismo si tiene un subdural o un subdural o una chasea traumática hombre de 18 años dolor torácico este paciente lo atendimos en el hospital del sector del río consultó a las 4 de la mañana por un dolor torácico nosotros llegamos al día siguiente y el médico que lo vio inicialmente le parecieron raras algunas cosas y decidió dejarlo hospitalizado fue súper sincero en el sentido que nos dijo mira no sé lo que tiene yo sé que tiene 18 años tiene dolor torácico lo más probable que no tenga nada pero hay algo que no me cuadra entonces fuimos a evaluarlo vimos que la A estaba bien en la B estaba ataque hipnéico nos llamó la atención pero respirando bien sin uso de la musculatura accesoria tiene una presión arterial de 140-90 con una froncosa cardíaca de 118 por minuto sin signos de hemorragia y un hienega viral lento les vamos a mostrar el ultrasonido estaba vigil orientado pupilas normales sin focalidad y en la E no habían lesiones un electro que mostraba solamente una técnica de sinusal y le hicimos el ultrasonido esta es una ventana pical recuerden que estamos hablando de un paciente de 18 años donde vemos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho que se ven globulosos y que prácticamente no se contraen sabemos que hay actividad cardíaca básicamente porque vemos las válvulas que están en movimiento pero no se contraen lo que en un hombre de 18 años tiene pocas explicaciones pocas causas diagnóstico operativo dolor torácico con signos de alarma una perimio carditis versus una miocardiopetida dilatada que el paciente no sabía que tenía y que estaba debutando se le pidieron marcadores de isquemia marcadores de infusión tisular y marcadores de perfusión evaluación por la unidad coronaria y si uno está sospechando que el paciente puede tener una miocardiopetida dilatada con alta probabilidad secundaria a una miopericarditis sabemos que un tercio de estos pacientes van a evolucionar mal y van a requerir eventualmente un trasplante cardíaco por lo tanto tenemos que pensar desde ya que este paciente probablemente sea mejor trasladarlo a un centro que tenga capacidad de trasplante el lactato de este paciente llegó en 78 tenía disfunción hepática y disfunción renal por hipoperfusión se evaluó por la unidad coronaria se lo llevaron a la unidad coronaria y finalmente a las 3-4 semanas terminó en el hospital del tórax y terminó trasplantado el corazón y fíjense la importancia de la evaluación primaria fíjense la importancia de tener esta cantidad de información dentro de los primeros minutos de evaluación de nuestro paciente algo que pasó incluso pasó hasta un mes después pero no importa porque nosotros ya sabíamos que existía la probabilidad de que fuera para allá y si hubiera consultado y hubiera consultado con nosotros a las 4 de la mañana habríamos hecho probablemente lo mismo lo habríamos dejado tranquilo lo habríamos pedido sus exámenes y en la mañana siguiente le pedimos a los especialistas que lo evalúen y tratar de trasladarlo lo antes posible mujer de 73 años con resultado general tenía una historia bien vaga sin muchos signos de alarma salvo que la encontramos tagimnética a la evaluación primaria se duró 90 tenía 165 de presión con 60 por minuto sin hemorragia pero un gine capilar lento les vamos a mostrar otro sonido la D y la E están sin alteraciones el electro no tenía mayores alteraciones y en el ultrasonido nos encontramos con esto una ventana subsifoide donde aparece un derrame pericárdico el diagnóstico operativo con esta paciente fue el choque indiferenciado con evidencia de derrame pericárdico uno debería asumir que es la causa pero si se recuerda en la evaluación primaria la paciente no estaba taquicárdica se veía bastante bien estaba mal perfundida es cierto pero estaba tolerándolo bastante bien y para tolerar un derrame pericárdico de esa magnitud lo más probable es que sea crónico si un derrame pericárdico de ese tamaño se instala de manera brusca probablemente la paciente lo habría tolerado bastante peor evaluación por unidad coronaria estamos pensando ya que necesitamos al especialista y si llega a la paciente a inestabilizarse entre comillas que significa hipotencia hace un paro o comienza con síntomas lo que requerimos es hacer una pericardia y nuestra acción inmediata va a ser darle una carga de volumen este caso es un hombre de 80 años rectorraje síncope la historia de este hombre era que estaba en su diálisis fue al baño tuvo un episodio de diarrea rectorraje abundante y después de eso se sincopió lo trajeron al servicio de urgencia donde encontramos que estaba taquipnéico 24 por minuto sin uso de accesorias pero saturando 90% ambiental tenía presión de 90-65 que para un adulto mayor es hipotensión frecuencia cardíaca de 60 por minuto era un paciente que estaba beta bloqueado por lo tanto no tiene la capacidad de montar una respuesta cronotropa positiva no tenía signos de hemorragia se hizo un tacto rectal incluso que estaba negativo y hiene capilar lento se le hicieron algunas imágenes en la U que vamos a mostrarles el paciente estaba vigilo orientado sin focalidad y sin lesiones electrocardiograma sin signos preocupantes y en la U de ultrasonido nos encontramos con esta imagen que corresponde a la aorta abdominal fíjense miren bien la imagen y les tengo una foto de lo que es una aorta normal fíjense el tamaño de esa aorta ya no se ve un doble lumen no se ve ninguna alteración comparado con esta fíjense lo grande que está y que se ve que tiene esta esta es la aorta y fíjense que se ve aquí que tiene una segunda estructura ¿ya? ¿cómo juntamos estas dos cosas? rectorragia síncope y dolor abdominal o signos clínicos de shock se hospitaliza con un síncope de alto riesgo la única manera de juntar la rectorragia con esta aorta es que este paciente tuviera una fístula hortoentérica por lo tanto se inició una carga de volumen pero se pidió además glóbulos rojos se mandó de inmediato alcanzó a estar 10 minutos en el reanimador y nos conseguimos de inmediato una agiotat de abdomen y pelvis en este caso no íbamos a esperar la crea y uno está pensando en que si estamos en lo correcto vamos a requerir una evaluación por cirugía vascular este es el angiotat del paciente fíjense el aneurisma que tiene la aorta donde tiene trombo y el lumen real de la aorta en realidad es esto y aquí fíjense la relación que tiene esta de intestino con el lumen de la aorta efectivamente este paciente tenía una fístula hortoentérica llegó a logramos mover a cirugía vascular se consiguieron la prótesis se operó llegó una noche como las 9 y media a 10 de la noche se operó durante la noche y lamentablemente falleció al día siguiente en la unidad de cuidado intensivo uno o sea no podemos dejar de olvidar que un paciente de 80 años con este diagnóstico la mortalidad que tiene es altísima pero al menos nos quedamos con la tranquilidad de que no quedó como una muerte súbita o una muerte por choque indiferenciado sino que el paciente tuvo su diagnóstico incluso llegó a que lo trataran y lamentablemente pese a todos los esfuerzos que se hizo del equipo el paciente falleció pero nos quedamos con la tranquilidad de que se hizo lo que había que hacer bien conocer el concepto de evaluación primaria cuáles son sus componentes y aplicarse como corresponda una mujer joven con una infección urinaria no es necesario hacer todos estos pasos y registrarlo sino que basta a veces con verla caminando entrar al box conversar un par de cosas con ella echarle una mira rápida a los signos vitales y no es ni siquiera necesario registrar con la estructura de evaluación primaria sino que la evaluación primaria para nosotros dice que en ese paciente está normal verso en el paciente que está evidentemente enfermo que se ve mal donde sí es recomendable seguir todos los pasos en forma sistemática para que no se nos queden cosas fuera y nos vayamos acostumbrando a hacer esto en los pacientes graves es dinámica y flexible las cosas básicas que hay que preguntar es de qué paciente estamos hablando hombre, mujer, edad y segundo por qué vino a la urgencia cuál es el motivo de consulta independiente de que se vea mal el paciente puede venir por ejemplo como les comenté por rectorragia lo que te hace inmediatamente pensar en algunas cosas o puede venir por dolor torácico o puede venir por disnea puede venir por fiebre etcétera cada uno de esos te va a permitir en tu mente hacerte un esquema y ver qué cosas vas a ir a evaluar si está alterada tenemos que actuar en concordancia ¿qué significa eso? depende de qué es lo que encontremos alterado y cuál es la causa que nosotros sospechemos que esté detrás si es dolor lo vamos a le vamos a poner en una algecia si es sepsis nuestra respuesta va a ser una carga de volumen y antibióticos si en un paciente es comprometido con conciencia nuestra respuesta a la evaluación primal alterada puede ser proteger la vida aérea o una imagen etcétera si ustedes no la conocen entonces ¿quién? recuerden que nadie más que nosotros se enfrenta a los pacientes de manera tan indiferenciada por lo tanto es algo que tienen que practicar tienen que conocer y les aseguro que probablemente no les va a servir en todos los pacientes pero en el próximo paciente que atiendan y que esté evidentemente enfermo que algo le pase pasen por los pasos dense un tiempo al lado de la gama del paciente independiente que tengan o no tengan ultrasonido traten de pasar por cada uno de los pasos y así obtener la mayor cantidad de información posible en un tiempo reducido como para decidir cuál es la acción que tienen que tomar bueno amigos eso ha sido la evaluación primaria espero que les haya sido de utilidad un abrazo nos vemos la próxima chao